El recién instalado gobierno de Gabriel Boric está, no diré, padeciendo, pero sí enfrentando lo que son las vicisitudes de la administración del poder ejecutivo. Lo está haciendo a través de proyectos de ley, la denominada ley de indulto, que en realidad es una ley de amnistía, que ya está causando algunos resquemores en las propias filas gubernamentales o oficialistas. Y también con este proyecto del quinto retiro, que no se sabe si es el cuarto o tercero, bueno, se denomina quinto retiro porque el otro fue rechazado. Y lo que está ocurriendo, María José, es que, a ver, yo insisto, ¿cómo cambian los discursos si es de oposición o de gobierno? Bueno, sin explicación alguna. Quienes en algún momento estuvieron a favor de los retiros, ahora se manifiestan en contra porque el gobierno no quiere que haya retiro. Y se da el mismo argumento que dio la antigua administración, que es una mala política pública. Digamos que hasta el propio actual presidente Boric, cuando era diputado, dijo que era una mala política pública, pero terminó votando a favor. Y si eso es así, no habría por qué reprochar, o él no debiera por qué reprochar, a quienes, incluso diciendo que esta es una mala política pública, eventualmente votase de nuevo a favor, a pesar de que es una mala política pública. Y eso, a ver, lo han dicho todos, de todos los sectores, lo es técnico. Él votó a favor de los cuatro primeros retiros. En su campaña siempre dijo que estaba contra la política de los retiros, que estaba contra un eventual quinto retiro. Por ende, podemos decir que desde que fue presidente electo en adelante ha sido consistente y consecuente con su discurso. El problema es que previo a esto, él sí votó a favor del rescate de fondos previsionales. Sí, pero votó a favor siendo candidato. O sea, con un discurso que decía que era una mala política pública, diciendo que estaba en contra y después votando a favor. Mira, si aquí uno tiene la sensación que en estos juegos, a veces, digo juegos, en realidad está algo muy serio, porque si se aprueba un quinto retiro, aproximadamente tres millones de personas podrían quedarse sin fondos previsionales. No es poco, es grave. ¿En qué sentido juego? Porque a veces uno tiene la sensación que aquí lo que se trata es de doblar en la mano a alguien. Doblar en la mano, bueno, a quien está en el poder, en este caso el gobierno. Y puede ser ahora de sectores de la oposición que en su momento tuvieron en contra y quizás van a auspiciar un retiro. Lo que fue con la administración anterior, con personas como Boric, que decían que no era mala política pública, pero igual terminaban votando a favor con la sensación de que aquí lo que se trataba de doblar en la mano al entonces gobierno. Pero además con un dato, con algunos que no han escondido y en ese sentido han sido bien honestos, como Amela Giles, decir que también uno de los objetivos de estos retiros es vaciar los fondos de pensiones para terminar con el sistema de AFP. El problema es que, ¿qué ocurre con un sistema de pensiones que no tiene fondos? Respecto a ese tema, la ministra Janet Jara, ministra de Trabajo del Partido Comunista, dijo que también hay que tener en cuenta que están en contra de un quinto retiro porque hay que dejar fondos para esta reforma previsional. Claro, pero lo dice Janet Jara, el Partido Comunista, partido que estuvo a favor de los retiros, o sea que también estuvo a favor de vaciar los fondos anteriormente cuando eran oposición y que ahora cuando son gobierno se dan cuenta que esto es una mala política pública. Con un dato, en el caso de Janet Jara, Janet Jara dice que hay que dejar fondos para que sean administrados por el Estado y ya hay algunos parlamentarios de oposición que están diciendo a ver cómo va el Estado. Los va a administrar el Estado, pero no eran fondos, no se reconocía la titularidad, la propiedad de los fondos por parte de cada cotizante. Ese es otro tema, no menor, pero que también está sobre la mesa. Fíjate que hoy día cayó la bolsa, el IPSA. El IPSA perdió un 2,13% y el general un 1,88% y algunos dicen que esta caída de hoy día se explicaría por la apertura, la irrupción de este debate por un quinto retiro de los fondos provisionales. Acá el punto es que el gobierno está alineado en contra del quinto retiro y en el comité político que se realizó en La Moneda, se le preguntó a los partidos que apoyan al gobierno, a los partidos que forman parte del oficialismo ahora, qué piensan, porque son ellos los que aprobaron los retiros anteriores y si es que se van a alinear también con el Ejecutivo y ellos dijeron que confían en la reforma previsional que quiere instaurar el gobierno, por ende van a apoyar esta negativa contra el quinto retiro. Eso lo dijeron a pesar de que después votaron, de que sí aceptaban que esto usted en el fondo se debatiera, se tramitara, que fuera admisible el debate. Vamos a ver cómo terminan votando. Porque en otras ocasiones también algunos han dicho que van a votar de una manera y votan de otra. También es interesante saber cómo va a votar la derecha, porque también se aplazó el gobierno a decir, bueno, den ayudas, planteen un IFE universal, qué va a pasar con estas ayudas, la extensión del IFE laboral. Mira, la derecha mayoritariamente hubo algunos que no, y eso fue una de las derrotas del gobierno de Sebastián Piñera, que parlamentarios de sus propias filas votaron a favor de los retiros contra toda la campaña que ellos hicieron. A favor de la negativa. Entonces habrá que ver si hoy día, parlamentarios de derecha que estuvieron cerradamente contra los retiros, hoy día mantienen esa posición, o cambian. Y si cambian sería bueno que lo explicaran, y que no sea en la lógica, digamos, como digo, de doblar la mano a quien está en el poder. Ahora sí hay un dato. Para quienes están pidiendo que a cambio de los retiros del gobierno implemente políticas de ayudas, subsidios, bueno, está la palabra del ministro de Hacienda, hoy. María y Marcel, alertando desde que era presidente del Banco Central sobre el sobrelecantamiento de la economía y la inflación. Más del 7%, la inflación cerró durante el año pasado. Uno de los desafíos, lo ha dicho el actual administración, uno de los desafíos de la economía, de la administración de la economía este año, es frenar la inflación. Y tanto María y Marcel como otros han señalado que hay que tener cuidado con, nuevamente, salir a gastar, porque la inflación podría desbocarse. El ministro Marcel dijo hoy también, en su visita al Congreso, que dentro de los próximos días van a presentar un plan de apoyo a sectores que pudiesen estar quedándose rezagados en esta recuperación. Dijo que lo que más les importa es la discusión de fondo, es decir, ser capaces de ponderar los costos importantes que tendría este quinto retiro, y que en este momento lo que ellos van a hacer están trabajando en este plan que van a dar a conocer dentro de los próximos días. Esto en línea de las posibles ayudas que se podrían realizar. Pero hay un punto importante también. Los retiros se dieron en un contexto de pandemia, de altos contagios, en algunos puntos de confinamiento, estos planes paso a paso que establecían restricciones a la movilidad que ahora no están. Por ende, puede que también en ese punto haya un cambio de discurso también del Ejecutivo considerando que ya no hay confinamiento y por ende no sería tan necesario establecer este retiro. Podría ser más focalizado. Exacto. O sea, una ayuda más focalizada, a pesar de que en algunos sectores nos gusta el término, pero una ayuda más... Sí, es cierto. Una ayuda más focalizada para efectivamente gastar menos. Y está pendiente también bueno, si se mantiene el IFE o no. Que también es otro de los temas que se ha planteado, ¿no? O sea, presionar al actual gobierno para que mantenga el IFE. El problema es que acá se quiere hacer una reforma tributaria, una reforma previsional, se habla de subir el sueldo mínimo, se están hablando de una serie de... Muchas cosas. ...de puntos... Que rogan más gastos. Que en este contexto de inflación ahora se quiere inyectar más dinero al MEPCO, entonces son una serie de puntos que uno dice, ¿de dónde? Porque claro, el gobierno siempre ha dicho que los cambios son pausados, que las reformas tienen que ser con su tiempo, que de aquí a los cinco años de gobierno, a los cuatro años de gobierno, digo, se va a tener este sueldo de 500 mil pesos. Pero son una serie de cambios que... Cuarenta horas. Bueno, el proyecto de ley de cuarenta horas. Entonces, son una serie de reformas que requieren dinero. Y en un contexto de inflación, en un contexto económico como el que se tiene hoy, en el que todavía estamos con una pandemia, uno se pregunta también cuáles van a ser las prioridades, porque hay que priorizar. Hay que priorizar y probablemente... A ver, también se está hablando de que la reforma tributaria no va a ir como un solo paquete, sino que podrían aparecer algunas iniciativas. Habría que ver cuáles van a ser las primeras que podrían lanzarse, digamos, desde el Ejecutivo. Ya, pero aquí hay un franco abierto. ¿En qué sentido franco abierto? Porque aquí se va a ver o medir la capacidad que tiene el Ejecutivo de alinear, por ejemplo, a sus parlamentarios. Reunión en el Palacio de la Moneda, hay reunión el viernes, ¿no es cierto? En Cerro Castillo. En Cerro Castillo. Entonces, hay que ver si hay capacidad y voluntad de los parlamentarios de ser alineados también. Y de responder como bloque. ¿Y qué va a pasar con apruebo de dignidad, con el socialismo democrático? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la democracia cristiana? El punto también es cómo le van a responder a la gente. Yo creo que eso también es un punto relevante, ¿no? nos tenemos que olvidar de que son las personas las que votan por los gobiernos en este caso. Y mucha gente, en cada uno de los actos públicos que tiene el presidente Gabriel Boric, hay gente con pancartas del quinto retiro. Muchas veces estuvimos en la denominada moneda chica y había gente que estaba por el quinto retiro que fue a conversar con el presidente Gabriel Boric. Y son muchos los que votaron por él también. Claro, lo que pasa es que las políticas públicas a veces no debieran incluso, no debieran responder simplemente a lo que la gente la quiere, porque, a ver, aquí hay un tema relevante que tiene que ver en este caso con el endeudamiento o los fondos de pensión. Gastar hoy día puede ser muy atractivo, pero también esto hay que decirlo aunque sea no muy grato para alguno. Lo que hoy día se gasta o lo que hoy día se endeuda en algún momento hay que pagarlo. y a mi juicio es bien irresponsable gastar y dejar literalmente a las generaciones futuras el peso de una deuda o de unos fondos de pensiones que no están porque se gastaron y que ellos van a tener que producir a través de sus impuestos para los que sean viejos en su momento cuando ellos estén en plena actividad. Estoy pensando en los jóvenes de hoy día, jóvenes adolescentes. O la generación de 50 a 45 que va a jubilar en algún momento con muchos menos recursos en sus fondos. Pero esa gente que ha hecho su aporte hoy día en algún momento va a exigir una pensión y esa pensión alguien va a tener que pagarla. Es como los endeudamientos. A ver, una alternativa es que el país siga aumentando su deuda. Bueno, esa deuda en algún momento habrá que pagarla y quien la pague no van a hacer lo que estén hoy día sino lo que van a estar mañana y que no se van a haber gastado digamos porque el gasto se va a hacer hoy día. Respecto a lo que tú decías de la gente es muy importante que las políticas públicas tienen que responder también a las necesidades y no siempre se le tiene que dar en el gusto quizá a las personas porque de repente hay puntos más técnicos que son importantes de relevar. Y porque si tú haces una encuesta todos quisieran la plata ahora. El problema es que muchos de los parlamentarios que hoy son del oficialismo uno de sus principales argumentos a la hora de aprobar los retiros era yo tengo que responderle a quienes represento. Claro, pero si ocupé ese argumento antes la misma gente puede decir ¿pero por qué ahora no? Bueno, es que también uno podría decir que a mucha gente le gustaría que los parlamentarios bailaran aunque lo hagan mal pero yo no sé si por eso tendrían que estar bailando ya es suficiente con todo lo que hacen algunos digamos pero además que bailen sería como mucho pero hay un dato ¿cuál es el concepto del fondo provisional? ¿Cómo se le llama? Entre otras cosas ahorro forzoso ¿por qué? Porque si no no habría ahorro si a la gente preguntara ¿usted quiere ahorrar para mañana? probablemente la mayoría diría no quiero tenerlo ahora todo ya y gastarlo ya y por eso hay ahorro forzoso porque no es solo para él es para él pero también es para generar si se quiere un pilar solidario para la generación de futura y por eso está el concepto de forzoso te obligan en el fondo a ahorrar para tu futuro y eventualmente si es que hay un pilar solidario algo de sistema de reparto para las generaciones que vienen el problema es que ya se le dio a la gente parte de sus fondos y se abrió la caja de pan y se abrió exacto Información independiente Opinión independiente